Recta final de Sin Censura, quiero presentarle a una persona muy especial. La conocí la semana pasada en uno de estos eventos que organizamos para promover inmunocal, para promover la salud. Patricia Bautista tiene largos años sufriendo de diabetes. Ha tenido heridas en sus extremidades inferiores, en sus piernas, por el pie diabético. Ha sufrido de retención de líquido. Y en algún momento estuvo en coma debido a una infección en la sangre. Y quiero que nos cuente su historia, porque es dramática y a mí me emocionó mucho cuando la escuché. Me da mucho gusto que nos acompañes en nuestros estudios, Patti. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Me gusta estar aquí porque hay algo que me cambió la vida. Inmunocal. Inmunocal fue algo que llegó a mi vida. Tengo diabetes desde hace 27 años. Es una diabetes que surgió no por herencia, sino emocional, a raíz de un accidente. Tenía 26 años cuando esto sucedió. Y bueno, nosotros los latinos creemos que somos supermanes, que no nos va a pasar nada, que todo va a pasar. La mujer maravilla en tu caso, ¿no? Sí, así me creía. Entonces no va a pasar nada y no te cuidas. No te cuidas y sigues tu vida como si nada pasara. Llegó el momento en que los años ya se cargaron y vino algo increíble. Me resbalé y una bacteria entró a mi pierna y estuve a punto de que me la amputaran porque la azúcar estaba ahí. Estaba fuerte el azúcar y tenía retención. Estaba descontrolada. Descontrolada totalmente. Vamos, 400, 500 de azúcar. Wow. Ajá. Estuve tres meses en el hospital. Ahí mismo me detectaron hígado graso al mismo tiempo. Entonces la gente entraba como si fuera vestida de robot, así toda de amarillo para que no se contaminaran. O no me contaminaran o no los contaminaran. Bueno, alguien en ese momento, hace muchos años de esto, llegó con algo, unos sobrecitos de contrabando al hospital y me los ponía en una botella y me los daba. En ese momento yo no sabía qué era, pero era inmunocal, pero no estaba en Estados Unidos. Todavía no estaba en Estados Unidos. Venía de México la persona y me los estaba dando. Bueno, se atrevió a llevarme unos tacos ahí al hospital y después dije, ¿cómo va a salir esto cuando me revisen? Me llevaron y yo estaba bien. Ya no había hígado graso y pudieron operarme. Me hicieron un injerto en la pierna para cerrar la herida porque se había abierto. Siguió, pero uno sigue sintiéndose, ah, no, no me pasa nada. O sea, a pesar de todo esto, seguiste. A pesar de todo, seguí y ya. Y no volví a tomar inmunocal. Seguí comiendo, tú sabes, todo lo que fuera. Lo que fuera, no había control. Seguí mal. Después ya me detectaron que tenía que tomar insulina. Pero una insulina que les voy a contar que es cinco veces al día, cinco veces al día insulina de dos tipos. 55 unidades por la mañana, 55 unidades por la noche de una sola insulina y tres al día 20, 20, 20. Hagan la suma. Es terrible, es terrible. Estamos hablando de muchas unidades y la gente ahorita, te digo una cosa, hay gente que se está poniendo tres unidades, cinco unidades. Cuando yo hablo de esto, saben de lo que estoy hablando. Patricia, ¿este es cuando terminas en coma? Ahí empieza la situación. Sucede que un día empiezo a sentirme muy cansada, muy cansada. Y de pronto ya no soporto más. Y yo misma manejo al hospital. Cuando llego yo tengo escalofríos, me siento terrible, horrible. Y entra rápido a emergencia y yo les digo que tengo frío. Hasta ahí yo supe, no supe más. No sé, cuando yo desperté, estaba amarrada a la cama, en cama de hielo. Tenía los tubos puestos en la garganta, ahí nada más aparece en la garganta, pero tenía en la boca, tenía por todos lados tubos. Tenemos fotografías, ¿no? Y me dicen, me dice la enfermera, la doctora, en español, en el oído, me dice, qué susto me diste. Y me llevan a terapia intensiva y permanezco ahí, en terapia intensiva. Estuve gravísima. Cuéntame cómo es que regresa Inmunocal para nuevamente hacerle frente a estos desafíos de salud. Pero antes, si usted, así como Patricia, ya se hizo a la idea, ya se puso serio y quiere tomar Inmunocal seriamente, marque al 1-800-750-4542 y déjeme su información con Toño. 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México al 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Que también te busquen a ti directamente, Ricardo, para que les puedas dar todos los detalles, los testimonios como el de Patricia, los precios y hasta que les envíes a su domicilio en Canadá, México, Estados Unidos, a nuestra gente de Inmunocal. Respondiendo preguntas, Vicente, a todas las personas que me marquen a través del 312-973-0414. Con mucho gusto, respondo a todas sus dudas, 312-973-0414. También me pueden agregar a mí, me mandan un texto, me llaman, es mi celular, lo pueden agregar en WhatsApp y me mandan un mensaje, 312-871-7182, 312-871-7182. En nuestros estudios, Patricia Bautista, dándonos su testimonio de cómo le ayudó Inmunocal en estos momentos difíciles. Le das el gran susto a la doctora y ya. Muy bien. En esos momentos, cuando ya me trasladan a un cuarto, tengo la visita de Claudia Rodríguez. Nuestra amiga Claudia Rodríguez. Una gran amiga y me dice nuevamente, ¿por qué dejó Inmunocal? Y ella llega con una caja, ella llega con una caja y empiezo a tomarlo. Empiezo a tomarlo y lo empiezo a tomar, tres sobres, tres sobres. Haga de cuenta que es la comida de las tres comidas. Tres sobres en la mañana, tres a mediodía, tres en la noche. No lo he dejado de tomar por dos años. ¿Regresó al doctor? Dos años, regresé al doctor y demás, pero también una cosa. Inmunocal es muy bueno, increíblemente bueno, pero hay que tener sentido común. Y eso se los digo. No dejen sus medicamentos, se los van a disminuir. Lo mío ha disminuido. Y que se lo tome además disciplinadamente el Inmunocal, ¿no? Un día sí, cinco no. Ahora, compre la caja, pero no la ponga de adorno arriba del refrigerador. Eso se lo digo. Quítele del refrigerador y póngala en la mano. Tómeselo. Tenemos los vasitos esos que utilizamos. Para que no se preocupe, no se hace en la licuadora. Esto se hace manual. Y tiene un año. Quiero decirles, tiene un año que yo no voy al doctor. Después de haber estado en coma. Haber estado en coma. Ustedes pueden ver las fotografías. Yo tuve 226 libras por la retención de líquido y demás. Ahorita tengo 170 libras. Ustedes lo pueden ver. Es un año. Es un año nada más. Un año, en un año, yo, ven la fotografía, estoy mejor. No hago tanto ejercicio. Hago siete minutos de ejercicio fuerte al día. Como saludable. Dentro de lo que se come, saludable. Sí, de vez en cuando me premio y me como unos taquitos. Pero el inmunocal es de cabecera. Tres veces al día. En mi caso. En el caso de otras personas puede ser menos. Pero usen el sentido común. Es increíble. Es sensacional. Ustedes se van a sentir diferentes. Tengo 53 años. Y lo digo así. 53 años. No, 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 no. Pero tengo 53. Y saben una cosa. Tengo la vitalidad, yo creo que de 20. Gracias. Te agradezco que hayas estado en nuestros estudios, Pati. Felicidades. Gracias. Eso es lo que puede hacer el inmunocal en su caso, en su desafío de salud. Ella tiene diabetes. Entonces, usted que tiene artritis, cáncer, depresión, ansiedad, lupus, oriasis, marque 1-800-750-4542, 1-800-750-4542 o llámele a Ricardo directamente, Ricardo. 312-973-0414 o 312-871-7182 en el caso de este servidor. Por lo pronto, muchas gracias por su atención. Que Dios me lo bendiga. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.